Cuando el mundo Al girar como un rojo Clovo que al cielo va Y mis pies en el suelo No están, me ancla Tú serás Soy famosa en el lugar Por inquieta ir No puedo parar Pero yo te busco Sin cesar Mi ancla Tú serás Extraña es La imagen que doy Me quieren cambiar A la moda de hoy Pero tú me abrazas Donde estoy es que tú Me amas tal y como soy Causas risa Me dirán como una princesa Me tratarás Si me pierdo Tú me encontrarás Mi ancla Tú serás Extraña es La imagen que doy Me quieren cambiar A la moda de hoy Pero tú me abrazas Donde estoy es que tú Me amas tal y como soy Cuando el mundo Al girar como un rojo Glovo que al cielo va Y mis pies en el suelo No están Mi ancla Tú serás La imagen que doy 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 Gracias.